¡Apelados! 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 Acanurado, Agarrón entre Ariel Avila y Efraín Zepea se registró tras anular votación para Magistrado. A mí, no me acusi. La suspensión de la sesión tras el error de un voto extra desató una disputa entre los senadores. La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional vivió un episodio tenso y polémico durante la sesión plenaria del Senado, luego de que un voto extra fuera encontrado en la urna de votación, lo que derivó en la invalidación del proceso. La situación obligó a la suspensión de la sesión por parte del presidente del Senado, el Príncipea, lo que desató una calorada discusión entre varios senadores, especialmente el congresista Ariel Ávila del Partido Verde, que se encaró con el senador del Partido Conservador. El altercado comenzó cuando el número de votos registrados no coincidió con la cantidad de senadores presentes en la sala. Mientras 102 senadores habían emitido su voto, el conteo reflejó 103 papeletas. Este error provocó la invalidación inmediata de la votación que había resultado en un empate entre los candidatos Miguel Efraín Polo, apoyado por los sectores cercanos al presidente Petro y Claudia Dangón, respaldada por la oposición. Ambos con 50 votos. La controversia se intensificó cuando el presidente del Senado, al tomar la decisión de suspender la sesión para revisar las cámaras y corregir el procedimiento, fue increpado por Ariel Ávila. Mientras esto ocurría, el presidente del Senado trataba de justificar la suspensión. Se ha hablado de praude, de revisión de cámaras, de que el procedimiento no estuvo bien porque los tarjetones eran muy delgados. Para dar las garantías, se revisarán cámaras. Se van a hacer nuevos tarjetones. Se va a poner un cubículo. Se levanta la sesión. Expresó Cepeda ante la plenaria. El congresista verde subió hasta donde se encontraba Cepeda, iniciando un intercambio de palabras que rápidamente se tornó acalorado, pero poco se logró escuchar, pues los micrófonos de la plenaria se apagaban y encendían a medida que ambos políticos discutían. Durante el intercambio de acusaciones, Cepeda replicó a Ávila, a mí no me acuse de eso. Mientras se levantaba del atril, lanzó varios comentarios, visiblemente molesto y gesticulando, con el micrófono apagado. En ese momento, alguien lo tomó el hombro para calmarlo y hacer que regresara a su asiento. Este breve episodio generó diversas reacciones en la comunidad virtual. Como se indicó previamente, apenas se puede escuchar lo ocurrido, pero lo que es claro es que el senador de Alianza Verde no dudó en compartir su versión del incidente desde la perspectiva de quien estaba presente, a través de la red social X. Aunque no se oyen palabras claras, solo los gritos de algunos congresistas, él aseguró que fue víctima de varios insultos y groserías. Este es el momento en el que Cepeda se levanta, me increpa y me insulta con groserías. Todo porque yo no me presté para las marrullas que ocurrieron hoy en la plenaria. ¿Quién sanciona al presidente del Senado cuando es él quien me falta respeto? Artículo 73 de la Ley Quinta, publicó el congresista. Muchos usuarios de la plataforma reaccionaron y destacaron que no más fechorías con esos de la ultraderecha mañana. Demandarlo o lo que sea necesario, además de una elección social. Políticos deben ser capacitados en manejo de la inteligencia emocional. Aparecieron más votos que congresistas, y es que respeten. ¿Qué hizo la ley a la que se le pidió Ariel Kavanaugh? El artículo 73 de la Ley Quinta establece las sanciones que se aplicarán a los congresistas que parten al respeto a la corporación o a sus miembros. Las sanciones determinadas por el presidente según la gravedad de la falta incluyen desde un simple llamado al orden hasta la suspensión del derecho a intervenir en los debates por un periodo de hasta un mes. Entre las veías también se encuentra la declaración pública de la infracción y la suspensión en el ejercicio de la palabra. La aplicación de estas sanciones busca mantener el orden y el respeto dentro del Congreso.